Música Ay, qué bonito es volar, ay, mamá Volar y dejarse caer en los corazos de una cara Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, ay, mamá Me agarra la puja y me lleva a su casa, me sienta en sus piernas, me da calabaza Me agarra la puja y me lleva al sedito, me sienta en sus piernas, me da de besito Ay, mígame, mígame, ay, mígame, ¿cuántas tiranjolitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé Canto en pretensiones de chuparme a usted Música Con la puja la encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando Con la puja la encontré, ay, mamá Entonces le pregunté ¿Qué a quién andaba buscando? El aire iba volando El aire iba volando El aire iba volando El aire iba volando Soy cantador de guapa, coa y mamá Escóndete Petra y escóndete Juana Y ahí anda la puja debajo la cama Escóndete Petra y escóndete cama Y allá está la punta volando en su escobar Ay, dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Cuando hay redención este que chuparon a usted ¿Qué onda, Mayita? ¿Aquí todavía ya se va a acabar esto? Ya se salió, ¿verdad? Ay, Mayita, estoy aquí arriba Yo estoy acá arriba en el centro Sí, sí, sí Sí No te pases, mamá, tú más que baile Ay, qué bonito es, Marta Es usted que es un lindo Que os vuelve a aportear Algo en sí no romántico Ay, qué bonito es bailar Es usted que es un lindo lindo Que los puedes aportear Cuando hay chico como chico Ay, qué chico es, Marta No te pases, Marta No te pases, Marta Ya me encanta, no te pases, Marta No te pases, Marta Es usted que es un lindo lindo Ay, dígame, dígame tú Ay, dígame, dígame tú Qué bonita, qué bonita La ciudad de Don Chico ¡Eso, Marta! ¡Mas y para la casa! ¡Ya, Marta! ¡Más, Marta! ¡Mas y para la casa! ¡Mucha, Marta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!